Aunque tú quieras regresar Que pronto encontré Aunque vengas a suplicar Y de nuevo me quieras querer Él me hace que ya es muy tarde Para perdonarte y volver otra vez Ya no puedo perdonarte Si arrepentida te encuentras Será mejor que te largues Y te retires de una buena vez Aunque me vengas a rogar Y tu corazón se aferre a mí Recuerda mis advertencias Cuando te jurabas que ibas a sufrir Ya no puedo perdonarte Si arrepentida te encuentras Será mejor que te largues Y te retires de una buena vez Cuando te fuiste te lloré Pero también de ti me olvidé Si no vuelvo contigo Es porque no te quiero Así que retírate Yo no puedo perdonarte